... Triple objetivo. Primero, recuperar medioambientalmente el lugar en el que nos hallamos, la antigua cantera Laura, aquí, insisto, en un mata repudio. Segundo, embellecer el paraje, que tiene su encanto, pero podemos hacer algo más. Y tercero, protegerlo por razones de seguridad. Es un lugar de paso, es un lugar de visita, visitas muy frecuentes en determinadas épocas del año y requiere que adoptemos medidas de seguridad una vez que se decretó la caducidad del permiso de explotación minera y lo hacemos con una inversión de 200.000 euros que nos va a permitir intervenir no solo en la recuperación forestal de la zona, sino también en la señalética, en el vallado, en la seguridad y aportándole ese valor añadido del embellecimiento del lugar. La mina se explotó aproximadamente 20, durante 20, 25 años, extrayendo piedra de ofita, que fue utilizada en múltiples obras de la comarca y desde el año 2010-2011 se cesó en la actividad y en distintas ocasiones se han ido tomando medidas, pequeñas medidas, para evitar riesgos en un núcleo como este, que está muy cerca del pueblo de Matarrepudio, está a escasos 500 metros. Entonces, bueno, siempre se pone un riesgo para gente que viene dando un paseo, niños. Entonces se solicitó a la consejería, que yo creo que lo ha atendido de forma fenomenal, pues eso, que se tomaran cartas en el asunto para evitar esos riesgos y rehabilitar en la medida de lo posible, pues un poco paisajísticamente también al territorio. Son unas 20, sobre 22, 25 hectáreas las que se explotaron. Son unas 20, sobre 22, 25 hectáreas las que se explotaron.